Dios te bendiga en esta preciosa hora. Soy la pastora Rocio Villalba del Ministerio de Restauración Jesucristo Vive, el cual Dios me ha permitido pastorear junto a mi bello esposo Raúl Villalba. Por medio de este video quiero extenderte una invitación. Si tú eres de esas personas víctimas o afectadas por el COVID-19 o el coronavirus, yo quiero invitarte para que este y todos los sábados puedas acompañarnos y puedas ir con tu familia a comer unos ricos hot dogs. El día sábado, mañana, mañana sábado, estaremos regalando aproximadamente 300 hot dogs y tenemos una canasta básica familiar. En el trayecto de este video tú vas a ver todo lo que nosotros estamos haciendo sábado a sábado trabajando para nuestra comunidad. Somos una iglesia, más que una iglesia, somos una familia. Velamos y estamos velando a nivel espiritual, pero también queremos a nivel físico poder llevar y calmar un poquito tu necesidad. Así es que si no te has registrado, regístrate. A través de este video vas a encontrar la información de cómo tú te puedes registrar. Si tú eres de las personas que fuiste el sábado pasado, no podrás recibir, ya que cada 15 días llevamos un registro donde las familias cada 15 días se les está beneficiando con una canasta básica. En el trayecto del video te vas a dar cuenta lo que el Ministerio de Restauración Jesucristo vive, jóvenes en acción, mujeres con poder, mujeres y hombres trabajando por el bienestar y por la ayuda de aquel que más lo necesita. Que el Señor te bendiga y recuerda, no estás solo, no estás sola. Hay una iglesia llamada Ministerio de Restauración Jesucristo vive y muchos más que nos hemos enfocado en ayudar a necesitados. Los amamos con todo nuestro corazón, nuestras oraciones a favor de ustedes. Te borraste mi pecado con tu sangre, me lavaste, eres la fuente de gozo. Cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón, mi corazón. En gozo cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón, mi corazón. Tu gracia me hace cantar, tu gracia me hace danzar. Tu gracia me hace gritar de gozo, de gozo.